Muy buenas chicos, nos habíamos quedado aquí con nuestra vikinga favorita Voy a matar a los conejitos Que se están muriendo de hambre Bueno, a ver, ¿dónde nos habíamos quedado y qué teníamos que hacer? Porque ahora mismo estoy un poco... Que no tengo ni puta idea Hemos dicho que íbamos a ir a por algo de miel, ¿no? ¿Qué necesitaba yo a todo esto? Vamos a ver, que he hecho un vistacillo Tenemos las trampas de conejos, tenemos conejos Es que últimamente estoy jugando poquísimo Porque no me da tiempo más ¿Qué hace aquí esta miel? Sí, puedo ponerla aquí Me cago en la leche Y esto también Aquí, ahí estamos Las cosas bien puestas, cojones Carne de esta hay que ponerla aquí Que si no se pudre ya Bueno, pues hoy Vais a ver en el canal también Chill of Light ¿Vale? Espero que le echéis un vistacito Porque es un pedazo de juego A mí me ha quedado flipando Flipando en colores Y aparte de eso Pues voy a seguir subiendo Don't Starve Y Un Epic, por supuesto Tenemos mucho Mucho que subir Mucho que jugar Pero lo que tengo que hacer aquí Que es lo que más me interesa ahora En Don't Starve Es posiblemente Me voy a ir A por Más miel ¿Puede ser? Hombre, necesito Hacer los panales Ah, ya sé lo que iba a hacer Que estoy medio Subnormal Ya no me acordaba Lo que iba a hacer Voy a venirme aquí Voy a destruir Las casas de cerdos Que hay ahí O voy a irme Para allá Con todo ¿Qué hago? ¿Me voy con todo? Es que esta zona está muy bien Porque tenemos conejos Voy a ir a romper Las casas de cerdo Y me voy a traer Las cosas para acá Eso es lo que voy a hacer Voy a probar Si este agujero de gusano Me lleva A una zona Cercana A esa zona De los cerdos Y si no Pues Volvemos A ver dónde salgo Hostia Qué suerte tengo ¿No? No está tan lejos Pues sí Más potra Que potrín ¿Sabéis quién era potrín? Pues uno Que tenía mucha potra Venga, vámonos Me llevo a Chester También Que falta me hace Para cargar Con todo No me jodas Porque hay un hombre lobo De estos ahí No lo entiendo Va a ser por mi ¿Te pires? Cómo pega La tía esta ¿No? ¿Y qué poco Le pegan a ella? Esto es una pasada Esta la piquita Esta noche No entiendo Por qué son hombres Lobo De estos ¿Y por qué me ha subido La... Por matar gente Me sube también Esto? ¿Cómo? Espero que no haya más hombres Hijos de putas De estos Hostia Está plagado Se han convertido todos En hombres lobos Esto es una epidemia Esto es una misión Para la vikinga Voy a comer ahí A ver Chato Hazme un martillo Va Necesito piedra Mierda Cómo no se me ha ocurrido Coger piedra ¿Y dónde hay piedra? Por aquí Vamos a tener que posponer Nuestra misión De momento ¿Esto qué es, tío? Árbol cavernoso What? No me importan Las setas Curioso Mirad lo que hay aquí Cosas extrañas Se ciernen A nuestro alrededor Bueno, a ver Voy a ir a por Chester Amigo Y el pico este Me lo voy a poner Aquí mismo Esto lo voy a tirar Voy a comer No No me falta comer Voy a tener que acampar Esta noche Por aquí Necesito tres de roca Para hacerme un martillaco Ahí, bueno Como tengo mucha comida No me puedo permitir El lujo De dormir Pudo pavo Vale Vale, vamos a ver Ala, a sobar Que me muero de hambre Come Vale Bien, pues ahora tenemos Un martillo, ¿qué pasa? Ahí estamos, dale ahí caña al martillo Venga Chester, nos vamos a destruir Ya, ya se me ha puesto la La, la, la esta maligna, tío A ver, estoy buscando mi puta lanza Ahí está, hombre, tengo aquí miel Me da igual, me da igual que me encontréis matar Soy una puta vikinga Fijaros en la cordura Cómo me sube cada vez que mato y la vida O sea, es que es una exageración este personaje No me jodas, o sea, es increíble A ver, Chester, ve para acá Oh, esto para ti Este conejo muerto Esto también, patichato Ahí está Tú guarda cosas ahí Vale La miel también me la vas a guardar tú Esto también Esto también Esto también Vamos Menos mal que ha venido con Chester ¿Esto había que matarlos? ¿O simplemente había que...? Es que no me acuerdo qué había que hacer con las... Con las mariposas Valhalla, guay Vengas, coño No hay manera Venga Ahora sí Vamos a por los hombres cerdos estos Buah, chaval ¿Y las setas estas? ¿Tan grandes? No las había visto yo nunca tan grandes Coge el martillo, chato Que nos vamos a liar aquí a martillazos Con todo lo que veamos Espero que no estén los hombres Míralo, ya están Creo que era por la cordura ¡Eh, mierda, estiércol! Lo necesito Yes, yes, yes Esto es para mí Y voy a coger todo esto también ¿Por qué están durmiendo? Macho, ¿qué hacéis durmiendo hasta ahora? Que ya es la hora de comer Madre, cómo voy a poner de cosas Habrá que aprovechar Que hay aquí tantos juntos Las cogemos en un momento Voy a romper todas las casas de cerdo ahora Y me voy a llevar todo lo que llevan Toma, chato Eso para ti Esto tíralo para allá Placa, placa, placa Ahí estamos Vámonos Vamos que nos vamos Os vais a quedar sin casas Así, porque sí La primera vi la gana ¿Cuántas más hay? Hay tres abajo Esas tres me las voy a romper también Vale, creo que me debería llevar mariposas de estas Ahí estamos Voy a llevar un par de ellas Ya se me ha gastado el cacharro este ¿Dónde está mi maza? ¡Mi maza! ¡Vámonos! Vale Y ahora Nos vamos al agujero de gusano Cojonudo Tengo que hacer comida, tío Se me está pudriendo Los catorce de comida que tengo ahí Se me están empezando a pudrir Y las albóndigas y todo He hecho demasiada carne ¿Qué pasa con ese? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde está mi lanza? ¿Dónde está mi lanza? ¿Seguro que quieres pelear conmigo, chaval? ¿Seguro? Ah, toma, pues acá Si ha peleado conmigo es porque hay una casa de cerdo por aquí Anda, mira La manivela Sal de ahí que la cordura baja mucho Aquí está la casa del tío este Vale Vámonos Que de puta madre que está aquí al lado de casita, ¿eh? El agujero este Oh yeah Vale A ver Algo importante La comida Voy a poner dos Y dos de esto De acuerdo A ver Esto Aquí dentro Esto aquí dentro Y esto también Ahm Esto No sé para qué llevo una armadura Si con el casco ya me... ¡No! ¿Qué haces? ¡Matao! Quítate eso ¡No! ¡Vale! No sé lo que he ido ¡Matao! 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 Hostia Hostia No veo como enciendo esto Tengo un problema Que te cagas ahora mismo Aquí me puedo quedar No me he dado cuenta De la De que era de noche No me he dado ni cuenta No pasa nada Duermo y a tomar por culo Ahora me levantaré con un hambre horrible Me está bajando la vida Como podéis ver Esto va lo mío, tranquilamente Me han quitado hasta el casco de una hostia No, no, calla Coge la mochila Me han quitado hasta el casco de una hostia Bueno, a ver Come, come Tengo que hacer más comida Vale A ver, que piense Cosas que tengo yo que hacer Ahora Prefiero la batalla a la ciencia Cosas que tengo que hacer yo Ahora Veamos La caja de abejas Y dónde están las abejas Que yo cacé Yo no cacé seis abejas O por ahí, tío Sí Yo cacé seis abejas Dónde las tengo Se me habrá muerto algo Voy a tener que ir a por abejas Otra vez A ver Voy a plantarla Aquí Y aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que aquí me falla a mí algo Yo tenía abejas Y no las encuentro Será la putrefacción, tío Se ha convertido en putrefacción Las abejas ¿En serio que yo tenía abejas? O eso estoy soñando Eso es que No sé Yo recuerdo que yo tenía abejas Tío ¿Por qué no tengo abejas? Vale Vale Voy a tener que ir a por más abejas Pero El problema está En que necesito para hacerme una red Y necesito Telaraña, claro Vale, por Dios Vale, pues ya vamos a acabar con las vallas Ahora me quedan las zanahorias Y esta carne también Tengo que hacer una abeja también O sea, una abeja Una nevera, perdón Voy a dormir otra vez Para recuperar la cordura Como esta carne se me va a poder Lo que pasa es que me baja La cordura, esa carne Vamos a ver Ahí estamos Perfecto Bueno Vamos a ver Tengo que ir a buscar Telaraña Toda esta parte la he descubierto Por aquí ni nada más Esto es todo agua A no ser que sea por este camino Que puede ser Voy a bajar Necesito telarañas Para hacerme la red Y volver a coger las... Yo juraría que tenía abejas Tenía unas seis abejas Eso por ahí Ahora no tengo Pero bueno Bueno, me suben la vida Si las mato Toma, toma ahí Y la cordura y todo Si es que a esta tía le encanta Pegarse de hostias Con todo lo que ve Es lo bueno No me digas que ya está el límite de aquí también No Mierda Bueno, por aquí hay un camino Hombre, me molaría mucho hacerlo de las abejas Pero tampoco me importan hacerlo ¿Por qué? Pues porque... Hombre, es una ayuda, evidentemente Pero tengo mucha miel guardada Tengo mucha miel guardada Y la miel pues hace que no necesitemos ni nevera siquiera La miel es cojonuda Pues nada, parece que por aquí no va a ser Por aquí está todo cerrado Así que nada, vámonos Cantidad de oro y de piedra que hay aquí es brutal Por si necesitamos oro O piedra, lo que sea Tenemos aquí una mina cojonuda Nos vamos a tener que ir por la otra parte Pero ya voy a esperar al día siguiente Porque ya También podríamos intentar cavar estas tumbas Porque... Sí, de hecho es lo que vamos a hacer ¿Sabéis por qué? Las tumbas Nos dan un montón de cosas Nos bajan la cordura Pero nos pueden dar cualquier cosa O sea... Tesoros dispares O sea, me puede salirte la araña aquí mismo Ahora, la cordura baja una barbaridad Estoy oyendo perros, creo Así que voy a dejar de atacar Vienen... Vienen perros Esta noche Sí Se oyen ahora perfectamente No pasa nada Estoy preparadísima Para un ataque ¿Qué haces? ¿Cuánto está aquí? Y deja de moverte por lepa a otro Creo que no puedo dormir Si vienen perros No es seguro dormir Usa la lanza Para ver qué comida no está Venga, venid ya Coño Pesado No os tengo miedo No os tengo miedo Ahí viene A la mierda Alguien más Para sobar Gigi Estoy ope Estoy ope Permít Pues esto sube bastante Lo bueno de eso es que se pudre, tarda mucho en pudirse Venga, sal ya Me lo tengo todo el día Joder, lo que tardan en hacerse las cosas Es con miel, chaval No, tanta miel no voy a gastar Venga, vamos La pala y acabar más tumbas Que las tumbas nos van a venir bien realmente Voy a coger vallas también Que tengo varias por aquí Están aquí al lado un par de ellas Para la comida siguiente que vaya a hacer Las vallas cuestan muy poco Aquí no hay vallas Hay un pavo Hijo puta Me voy a hacer de estas tumbas De todas ellas Y ya está, ¿sabes? Así me... Veo lo que hay Mmm, qué bonito No sabía que podían matar Con mío Yo entré a la segunda mano, tío Esta puta mierda me van a dar todo el rato, tío Alambres rotos ¡Sí! ¡Engranajes! Oh yeah What the fuck No sé si seguir cogiendo Estoy ya bien jodido Pero solo me quedan dos Tumbas Por coger Bueno no Y más abajo Nada, nada ¿Vaya 2.40? Joder 2.40 или 2.40? Tómalo TNK 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 A dormir. Debería hacer otro cofre. Debería hacer otro cofre. Debería hacer otro cofre. Si acabo un agujero conejo, ¿qué pasa? Ah, saco un conejo. Vale. Guay. 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 Perfecto Perfecto Voy a coger un poquito más de ramas de estas Voy a ir A por un par de tumbas más Yo creo Es que la cordura la tengo jodida Pero es que las tumbas esas Me las tengo que llevar todas Es importante Ya nos han salido Unos cacharros de esos Para hacer una nevera Que nos viene bien Las cosas eléctricas esas Vale, vámonos Llevo comida, ¿no? Voy a coger esto Y me voy a ir Afección Vámonos Voy a ir a por una tumba más o dos Acabaré Y dormiré Aquí mismo Canicas Canicas Silbato falso A dormir ¿Qué más me falta? Por aquí Dos tumbas nada más Eh, se me ha roto la pala Bueno, hemos conseguido gemas azules Gemas rojas Hemos conseguido bastantes cosas valiosas No las que yo exactamente quería Pero bueno Me conformo Y ahora habrá que dormir otra vez esta noche Obviamente Voy a coger las vallas estas Y me voy a dar Lo que necesito es Ahora mismo Los engranajes Hemos conseguido uno Creo que se necesitan dos Ahora los veré Aparte de los engranajes Necesitaría Tela de De araña Y con eso Podré hacerme otra vez Para ir a coger Las putas abejas Que yo tenía Seis Por ahí Pero bueno De alguna manera han desaparecido Y mariposas Claro Venga Venga Vamos Que ya tengo vallas Aunque ahora lo que me va a hacer falta Es comida otra vez Pero bueno Eso no me preocupa Tenemos muchos conejos Por aquí cerca Bueno Pues tengo que dormir otra vez Madera También voy a necesitar Poco a poco Esta partida va bastante bien Realmente Bastante Bastante bien Voy a recoger esto Mientras hace de noche Voy a tener 40 Como siempre Aunque tengo más Ahora he guardado Subtitulado Una de las cosas que se puede añadir a esto Creo que es Mira Es esto Puede ser Sí Voy a probar He añadido una rama De árbol Bien, 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 bien De momento de puta madre, ¿va? Lo que pasa que, bueno Hubiese preferido tener Los estos Los, ¿cómo se llama? Las abejas Para poder hacer ya los panales y tal Pero bueno, tampoco me manejan Estas putas cosas, tío Las canicas Ya tengo que hacer otro cofre, ¿sabes? Madre mía Claro, se hace para hacer pinchitos de estos Las brochetas Pero esos eran los palos Es decir A dormir ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! La comida está casi podrida Voy a tener que dormir esta noche otra vez Las pancas de guárdalas Hazlo con esto Vale Tengo dos Cuatro Y cuatro de miel Más esta que va a salir ahora Tengo bastante Aún así Debería de darme una vuelta Espérate Puedo hacer las granjas, ¿no? Va, necesito mucho espiércol Que no tenga Las putas cajas de abejas, tío Si yo tenía No tenía seis Es más Creo que tenía ocho Sería fácil ir a por ellas Que están aquí, ¿no? Pero lo que necesito yo Es obviamente Tela de araña Si no, no puedo Perfecto Pues creo que voy a necesitar Como digo Tela de araña Y poco más La movida es Pues eso La siguiente parte Pues tendremos que ir a por tela de araña Construirme Con la tela de araña Un cacharro Coger mariposas y tal Y abejas Irme a por las abejas Lo que pasa es que me quedan Tres días realmente Ya está No me quedan más Entonces tengo que ir a por las arañas Tengo que ir ya O sea Tengo que ir ya Ya mismo Y tengo Esta zona de aquí Esta zona de por aquí Todo esto de por aquí En algún sitio va a haber araña seguro Las matamos Cogemos la tela de araña Y nos venimos a esta zona Y cogemos Todas las abispas que ponemos Y ponemos los paneles esos Sobre todo para la miel De todas maneras No me preocupa mucho Porque Tengo Tengo ya Tengo bastante Digamos De comida Con miel Preparada Para el invierno Lo que si voy a ir poniendo Son trampitas ya Con tres Mira ahí Acaba de Picar una Con tres yo creo Que va a haber suficiente Esta está gastada ya Pero bueno Pero con tres Yo creo que vamos a tener suficiente Bueno dos Que acaba de caer una Pues ala Así lo voy a dejar Chicos Lo voy a dejar así de momento Tenemos Cinco Más dos Más cuatro de miel Un poquito de carne por aquí Ancas de rana también Tenemos mucha Mucha comida Para pasar el invierno No creo que es suficiente Evidentemente No tenemos suficiente Pero hay que contar también Con todos los conejos Que tenemos por aquí cerca Que son muchos Y el problema es que no vamos a tener vallas Entonces Si veo que no me da tiempo En los tres días A ir a por abejas Porque en invierno Salen abejas Pues cojo la miel de allí Y ya está Así que tenemos miel de allí también Podemos pegarle de hostias Al cacharro ese Y sale miel Lo que si tenemos aquí Son los panales ¿No? Si está Tenemos cuatro De acuerdo Cojonudo Y luego también podemos hacer Casas de cerdo Que todavía no las he hecho Pero las tenemos aquí Fijaros O sea ¿Dónde están? Estructuras Creo que te voy a acercar aquí Culturas Casa de cerdo Aquí está Son muy fáciles de hacer Como podéis ver Y nos protegerían De cualquier cosa De hecho Voy a hacer un par de ellas ahora Ah Necesito el motor de alquimia Me olvidaba Me faltan los Bah El motor de alquimia Fácil de hacer Me falta solamente eso Bueno chicos Pues lo voy a dejar aquí En la plena noche Mirad Ya tenemos aquí Otro de estos Lo voy a dejar aquí En plena noche Como digo Creo que me voy a dar Otro Me voy a dormir otra vez Lo que pasa es que si duermo Pues tengo que comer Bah No voy a dormir Voy a preparar las cosillas Para la siguiente partida Nos vemos En la siguiente partida Chicos Espero que os haya gustado Y Echarle un vistazo A Chill of Life Que es un juego que voy a subir hoy Que estoy seguro que os va A molar bastante Hasta pronto Chao Chau 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 Chau